Azán Emilio Cabán de Laija nació en Zapopan, Jalisco, México, el 15 de junio de 1999, más conocido artísticamente como Peso Pluma. Es un cantante y compositor de música regional mexicana. Su fama internacional comenzó en el año 2022, después de colaborar con cantantes como Luis R. Conríquez y Natanael Cano. Algunos de sus éxitos son El Belicón, Siempre Pendientes, Por las Noches, AMG, Ella Baila Sola y La Bebé Remix. Debido a su fama, ha logrado colaborar también con artistas de éxito mundial como Becky G, Nicki Nicole o Beyond the Drums, entre otros. Laija es hijo de padre jalisciense y madre sinaulense. El cantante comenzó a tocar la guitarra desde la adolescencia, influenciado por la música que rodeaba a su familia. En ese entonces le gustaba interpretar canciones de Ariel Camacho. Su nombre lo tomó de la categoría de boxeo Peso Pluma, después de que el boxeador Marco Antonio Barrera lo miró en una presentación junto a sus músicos y notó en la mayoría de ellos una complexión delgada, siendo esta una característica física en los que practican esa categoría de ese deporte. Después de una charla, el boxeador les dio esa idea y la hija la tomó. Peso Pluma tuvo su primera entrada en la lista Hot 100 de Billboard el 4 de febrero del 2023, con la canción AMG, junto a Nathanael Cano y Gavito Ballesteros, debutando en el número 92 de la lista. Todo esto lo llevó a colaborar en los siguientes meses con artistas como el rapero mexicano-alemán en la canción Delivery, por su segunda ocasión con Cano en PRC, con Fuerza Regida en Igualito a Mi Apá, y con Junior H con El Azul. El 27 de febrero del mismo año se hizo público el remix de Por las Noches, en compañía de la cantante urbana argentina Nicki Nicole, lo que semanas después provocó que la versión en solitario de Peso Pluma le diera su primer éxito en solitario en Estados Unidos, al ingresar la canción al Hot 100 en el puesto número 92. El 16 de marzo se lanzó la canción Ella Baila Sola, con eslabón armado. Un día después, el cantante participó en el remix de La Bebé, canción de reggaetón del mexicano Likas, el cual debutó en el lugar 77 de la misma lista. En marzo del 2023, la revista Billboard lo nombró como uno de los próximos influyentes más importantes de la música regional en Estados Unidos del año, junto a Grupo Frontera, Nathanael Cano y Chino Pacas. El 30 de marzo, Peso Pluma colaboró con la cantante urbana México-estadounidense Becky G. En la canción Chanel, el 4 de abril, estrenó la canción Las Morras, junto al cantante colombiano de música urbana Blaise. Durante la semana del 15 de abril del 2023, Peso Pluma posesionó cinco canciones en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos, superando a Paulina Rubio como el artista mexicano con más entradas de dicha lista. Su canción Ella Baila Sola alcanzó el puesto 17, logrando la posición más alta para cualquier mexicano en Estados Unidos, superando a I Want To y Me Pone Sexy de Thalía del 2023. Se preguntarán, ¿cuánto cobra Peso Pluma por concierto? Fue a través de un video que el tiktoker Juan Jess contestó una de las preguntas que muchos usuarios han hecho y confesó que Peso Pluma cobra por presentación privada en México entre el millón doscientos mil y hasta dos millones de pesos. Para Farando Music, Estefanía Geraldine Sánchez.